¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Segundo, la tercera, la tercera... ¡Gracias! 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 Final de la pelea. Final de la pelea. Para los cuatro rounds. Desayuno Contreras. El último profesional del Tranquilauquense. Aguardamos el fallo de las tarjetas. ¡Gracias! 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 y 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